Movida gorda de Chayo Moedano con Rocío Carrasco. En este vídeo también vamos a comentar unas cositas de Kiko Matamoros en formato vídeo diciendo a Miguel Frigenti una serie de cosas desmontando el relato de su pelea con Jacobo Hostos. También alguna cosa de Rocío Flores, de Antonio Montero con María Patiño, de la propia María Patiño haciendo un poquito del ridículo. Vídeo completito, vídeo potente de varias noticias comentadas de forma fluida. Lo haremos todos juntos, sé que os encanta este formato porque no se hace muy pesado el vídeo. Y agradeceros el apoyo diario que deis al canal, que comentéis en absoluta libertad. Y si no me conocías, suscríbete, somos casi 80.000 personas en la comunidad. Muchas gracias a todos. Vamos ya al lío, ¿vale? Esta noticia de Chayo Moedano y Rocío Carrasco la vamos a comentar ahora, pero primero quiero poneros esta intervención de Kiko Matamoros diciendo a Miguel Frigenti que tal vez su versión que ha ofrecido por la presunta agresión que habría ejecutado Jacobo Hostos contra él por hablar mal de su padre no es del todo correcto lo que dice Miguel Frigenti o esto es lo que va a aportar Kiko Matamoros. Vamos a escuchar y pasamos con el resto de noticias. ¿Eres consciente, Miguel, de que en el juicio te vas a encontrar con varios testimonios que van a avalar lo que está diciendo Jacobo, que te dio un bofetón con la mano abierta, que no te insultó? Te lo digo porque a mí me están llegando mensajes de gente conocida, incluso un compañero que estuvo 90 días conmigo en Supervivientes, que estaba allí y me dice que vio clarísimamente que era un bofetón con la mano abierta y que no se produjo el insulto ese que tú dices. Pero yo no sé si es verdad o mentira porque el que no estaba era yo. Vale, aquí estaría planteando Kiko Matamoros que le llegan informaciones que tal vez, y esto también lo ha dicho Jacobo Hostos, Miguel Frigenti habría ejecutado una denuncia falsa. No lo digo yo, repito. Lo dice Jacobo Hostos porque Miguel Frigenti asegura que le insultó y le dio un puñetazo y la versión de Jacobo Hostos de Kiko Matamoros que le llega información es que en realidad se acercó, le dijo respeta a los muertos y le dio un bofetón con la mano abierta. Cosa que puede cuadrar porque daros cuenta que si te pega un puñetazo a alguien de la corpulencia de Jacobo Hostos sin esperártelo y tal, puede ser que la cara no la tuviese así, las cosas como son. Vamos a ver qué dice Miguel Frigenti y pasamos con Chayo Moedano con Rocío Carrasco, Rocío Flores, Antonio Montero con María Patiño y la propia María Patiño haciendo el ridículo. Pero vamos a ver qué dice este Frigenti. Es que si eres consciente de que te vas a encontrar con esto en un juzgado. Soy muy consciente de lo que me voy a encontrar, soy muy consciente de lo que me pasó y de lo que me dijo. Ya está. Y ya está. Y espero que la discoteca tuviera cámaras, donde se puede ver la agresión. Depende. De cualquier manera, a ver... ¿Tienes un parte de lesiones? Sí. ¿Y en ese parte de lesiones se puede saber lo que consta? A ver, yo he visto el parte de lesiones porque me lo he mandado mientras que estaba en la sala VIP y he leído la denuncia. Y en la denuncia Miguel cuenta exactamente lo que ha contado en el plató y que difiere de Jacobo en si es bofetada o es puñetazo y si profirió esa palabra y dijo esa palabra o no, por lo demás. ¿Quién es Jacobo para decir si alguien puede o no denunciar si se siente agredido? Esto también es verdad. O sea, ¿quién es nadie para decir a otra persona si puede denunciar o no denunciar? Es clave, es muy clave si fue un bofetón o un puñetazo porque el juez va a entender que la gravedad es más o menos dependiendo de cómo se ejecutó. Bueno, mientras escribís lo que opináis de esta noticia vamos a pasar a la siguiente que es en la muy controvertida publicación de Chayo Moedano que inmiscuye a Rocío Carrasco. Ya sabéis que se está acusando a Chayo Moedano entre otras personas de violencia normalizada contra Rocío Carrasco porque David Flores fue a un cumpleaños a disfrutar con su familia hicieron una publicación gravísima diciendo que no apoyasen a Chayo Moedano, que no resubiesen el contenido de la fiesta todo esto el club de fans de Rocío Carrasco. Pues bien, ante esta publicación que es esta de aquí ya lo hemos comentado en otro vídeo consideramos que este tipo de vídeos y actos son parte de violencia normalizada bla 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 bla. Pues Chayo Moedano en esta movida gorda con la marea fucs y con Rocío Carrasco lanzaba el siguiente comunicado en su red social Twitter. Este es el comunicado que han redactado las feministas de la marea fucsia Mediaset ha hecho mucho daño y aquí la prueba violencia normalizada en una fiesta familiar desteñidas a vosotros si os tendría que encerrar de por vida y que nadie os diera amor es que realmente yo pienso que lo que les pasa a estas personas es que nadie les da amor pero este sería el comunicado por parte de Rosario Moedano y yo os pregunto que os parece porque es que Rosario Moedano siempre es muy clarita no se corta un pelo a mí me cae súper bien pero es que además tiene la razón es decir, una persona te puede caer bien te puede caer mal pero si tiene razón la tiene y Rosario en este caso yo considero que la tiene violencia normalizada de que por favor vamos a pasar con la siguiente noticia que puede que la conozcáis pero la quiero dejar rápidamente en el vídeo para que quede constancia Rocío Flores no se achanta en arrojar esta incendiaria acusación sobre Telecinco un veto ya sabéis el veto que no le afecta demasiado porque Rocío Flores comenta que ahora parece que no se va a hablar de nosotros ni nada si me da tranquilidad hubiese estado muy bien que estas medidas se hubiesen tomado hace años yo creo que esta noticia la conocéis pero antes de pasar a Antonio Montero con María Patiño quiero comentarla, ¿vale? dice frases como por ejemplo esta de aquí estos meses sin aparecer en televisión me han venido muy bien psicológicamente lo he pasado muy mal no de ahora sino desde hace ya tiempo al fin quería tranquilidad y es lo que tengo lógicamente psicológicamente Rocío Flores ha tenido que recibir golpes muy duros viendo a su madre relatando lo que relató y esta tranquilidad la va a venir muy bien pero esta frase de aquí es demoledora demoledora de todo se aprende estoy bastante serena y eso es lo que quiero serenidad poder trabajar al final se ha hecho daño mucho daño a mi imagen tanto laboral como personal se me ha destrozado la vida por suerte Rocío tienes muchos apoyos en nuestro canal lo tienes en general tienes muchos apoyos y espero que eso sirva para que levantes lo que te han intentado aplastar que es la cabeza un besazo desde aquí Rocío Flores pasamos a Antonio Montero con María Patiño la burrada que suelta Antonio Montero en Sálvame obliga a actuar y decirle hasta aquí a María Patiño cosa que no estoy de acuerdo ¿por qué? porque Antonio Montero lo que plantea es que si Miguel Frigenti y esto es una realidad es una realidad le hubiese dado un puñetazo a Miguel Frigenti Jacobo Estos a Miguel Frigenti no le hubiese hecho el mismo impacto que si le hubiese dado un bocetón y la cara como hemos visto al principio del vídeo no sería la misma no tendría la misma cara porque un puñetazo sin esperártelo es algo muy fuerte Antonio Montero comentaba si le da un puñetazo le revienta te lo digo yo decía Antonio Montero cuestionando que de verdad fuera un puñetazo y un golpe con la mano ¿a quién se lo dio? ahora cuando entre verás pero me da igual una bofetada o un puñetazo decía Blen Esteban cosa que es cierta una agresión hay que justificarla pero lógicamente como dice Antonio Montero no es lo mismo defendí a Antonio Montero mientras María Patiño empezaba a indignarse con los comentarios del colaborador cosa que no entiendo porque es que Antonio Montero no estaba justificando lo que hizo Jacobo Ostos Antonio Montero lo que estaba haciendo es decir oye que es que no es lo mismo un bofetón que un puñetazo cosa que es super lógica Jacobo ha explicado que le da con la mano abierta trataba de explicar a Antonio Montero cuando María Patiño empezaba a frenarle es que si no me lo dejas decir parece que estoy diciendo otra cosa no justifico ninguna forma de violencia me parece un fracaso y se ha equivocado este señor es lo que estaba diciendo Antonio Montero y lo que decimos todos pero si debemos entender lo que pasa no justificar está claro que Jacobo está esperando desde el día que pasa lo que pasa y cuando me lo encuentre le voy a endiñar es lo que se supone que Jacobo Ostos estaba esperando a encontrarse con Miguel Frigenti y dice María Patiño Antonio da la sensación de que le tenemos que dar hasta las gracias por quitarse el reloj y dar una bofetada el día que seamos todos tajantes ante una situación similar sea una bofetada o un pisotón y que encima tenga la vergüenza torera decir que lo que dice es que cuando ponemos un pero a todo esto me indigna ya pero María es que no es lo mismo se está tratando el tema de esa supuesta agresión y no es lo mismo bofetón que un bulletazo pero es que María Patiño también ha hecho el ridículo diciendo lo siguiente ¿Por qué digo que ha hecho el ridículo diciendo esta afirmación de que si mete la pata lo que quiere es que la gente le diga que la ha metido porque se ha pegado dos años defendiendo una causa nefasta y poco honesta y nadie le ha dado un tirón de orejas voy a dejar aquí el vídeo estaré leyendo en comentarios muchísimas gracias por el apoyo diario os mando un beso enorme y un saludito